Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, nervioso. Un poquito nervioso. Vamos a relajarnos un poquito, gote esos nervios. ¿Tu nombre? Ray. ¿Quién te animó a venir el día de hoy al casting? No, en realidad yo me animé solo. Quería venir desde antes, solo que con el tiempo de la universidad estaba discutiendo ahí, pero me animé ahora para venir. ¿Qué estás estudiando? Ingeniería civil. ¿Alguien te ha escuchado cantar? Sí, mis papás y unos amigos. ¿Y qué te han dicho tus amigos? ¿Que eres igualito al artista que vienes a imitar? No, a mí me decían que físicamente sí me parecía mucho Alex Subago y... Pero la voz... Bien, también me decían. Alex Subago. A pesar de que la luna no brille Mañana A pesar de que la luna no brille Gracias Ray, es un no para mí. Alex, yo creo que tu futuro es ser un buen ingeniero civil. Oigan, lo dejaron en una palabra. Ni Chau le puede decir. Bueno, tuviste tiempo para decírselo. Todos hemos volteado a mirarte y te quedaste callada. Sorprendida porque lo despacharon rapidísimo. Bueno, acá hay que ser así. ¿Total no me dices el suspenso? ¿Total no me dices el suspenso? Nuestras mamás nos han enseñado...